Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula formativa titulada gestión de la innovación y recursos humanos dentro del proyecto de innovación docente elaboración de contenidos multimedia para la mejora de la motivación y el rendimiento académico. Esta píldora formativa pretende mostrar la importancia de la gestión de los recursos humanos para la implementación exitosa de la estrategia de innovación. En un entorno de constantes variaciones en el que la adaptabilidad y la flexibilidad se vuelven características primordiales para la competitividad de las organizaciones, la búsqueda de la ventaja competitiva a través de la innovación está adoptando una mayor notoriedad. En este contexto las personas y su gestión resultan ser esenciales como fuente impulsora de los resultados en materia de innovación. La innovación puede resultar una fuente importante de diferenciación frente a los competidores, en particular gracias a la generación o mejora de productos y servicios o procesos y el desarrollo de los mismos mediante una gestión diferente a la de la competencia. A pesar de ello la aplicación de una estrategia basada en el liderazgo en costes no se encuentra exenta del componente innovador, ya que favorece la mejora de los procesos productivos de la empresa. Los recursos humanos en las organizaciones son un recurso clave, las personas son el origen de la innovación. Varios estudios empíricos demuestran la influencia bidireccional existente entre la innovación y los procedimientos establecidos en el área de recursos humanos, de manera que la innovación precisará de la adopción de ciertas medidas de gestión de recursos humanos y esta última gestión condicionará a su vez el desarrollo de la innovación. De la misma forma, la capacidad innovadora de la organización se encuentra determinada por la alineación existente entre la estrategia empresarial y las prácticas de dirección de recursos humanos, mejorándose notablemente cuando más coherentes sean entre sí y de mejor manera se adecúen ambas. Pero, ¿cómo gestionamos a los recursos humanos para la innovación? En primer lugar cabe destacar la importancia de la cultura organizativa, como el sustento del resto de las políticas a desarrollar con el fin de favorecer a través de ellas los resultados innovadores. Además, cabe subrayar también la importancia de dotar a la organización de una estructura organizativa que facilite el proceso de innovación. A través de estructuras informales e integrales, también denominadas orgánicas, son las más adecuadas para impulsar la innovación, ya que son más flexibles y planas y favorecen la comunicación. Además de estos dos aspectos clave para la implementación exitosa de la estrategia de innovación, tenemos que tener en cuenta diversos aspectos que voy a explicar a continuación. Desde el Departamento de Recursos Humanos se tiene que atender a diferentes aspectos clave. En primer lugar, el liderazgo. El liderazgo es un elemento imprescindible que no debe restringirse únicamente a la cúpula directiva de la compañía. Los grupos y equipos de trabajo también deben contar con una presencia de la figura del líder, sobre todo en cuanto al respaldo del proceso de innovación, en el apoyo a la asunción de riesgos, tanto en la fase de generación de ideas como en la fase de implementación de la innovación, ya que pueden surgir problemas de coordinación y de resolución de conflictos. Por otro lado, la comunicación es una de las prácticas implícitas en el resto de prácticas de recursos humanos. Tanto las estructuras orgánicas como el trabajo en equipo, la participación, el reconocimiento o la formación, requieren que se establezcan unos mecanismos idóneos de comunicación los cuales influirán positivamente sobre la innovación. Otro aspecto que debemos destacar es la gestión del conocimiento. Esta supone un pilar fundamental desde los recursos humanos. Se ha de asegurar de que se dispongan de las condiciones necesarias para crear, adquirir, difundir, institucionalizar e implementar el conocimiento. También el trabajo en equipo favorece la generación de nuevo conocimiento, fruto de la cooperación y es de gran relevancia para la generación de innovaciones. Respecto a las prácticas de recursos humanos a implementar, se refieren a, por ejemplo, en las políticas de selección, se buscarán perfiles que cumplan ciertas cualidades. Entre las más importantes se destacan la escucha activa, iniciativa, capacidad de análisis y síntesis, tolerancia a la incertidumbre, potencial de colaboración y flexibilidad, adaptación al cambio, etcétera. Se suele utilizar la captación externa, es decir, incorporación de conocimiento externo a la organización. Otro elemento clave es la formación, tanto en materias de carácter más específico o tecnológico como en aspectos más culturales o transversales como el fomento de la creatividad, el liderazgo y la comunicación. En cuanto al sistema retributivo, establecido por la empresa es uno de los factores de motivación a mencionar, si bien no es el único. En la actualidad existe una tendencia a que los incentivos financieros se otorguen en función de los resultados obtenidos, ya que se considera que el cumplimiento de los objetivos de la organización fomenta el compromiso con la misma. Los incentivos no deben limitarse a cuantías de carácter monetario, puesto que el reconocimiento, el estatus y la reputación juegan también un papel destacable sobre la motivación. Por otra parte, la evaluación del desempeño se encuentra en conexión permanente con la retribución y ésta dependerá de los resultados obtenidos a través de esta evaluación. La evaluación de 360 grados es la que ofrece mejores resultados para el fomento de la innovación. Por último, cabe destacar otros elementos de relevancia para el estímulo de la innovación. La seguridad en el trabajo, es decir, la estabilidad laboral, es una pieza importante en el logro de mejores resultados en el área de innovación, ya que los procesos de innovación suelen ser a medio o largo plazo. También la autonomía en la organización del trabajo y el establecimiento de un sistema de flexibilidad horaria fomenta la innovación. La participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en aspectos organizativos es, junto con la autonomía, un pilar clave para que las personas se impliquen y se comprometan con la organización. Por último, el desarrollo de la carrera profesional, dotando al empleado de una perspectiva a largo plazo y la sensación de seguridad en el trabajo, es clave para estimular la innovación. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo seminario. Muchas gracias.